A ver, ¿viste que manejo, manejo el programa? ¿Qué es esto? Mirá. Vamos a ver, tras un segundo. Y pudiera amarte. Mirá que jovencito él. Ay, Dios. Está mirando el abuelo, le mando un beso gigante. Ah, sí, le mandamos un beso, un genio. Te adora. Un genio. ¿Querés hacer la primera vez? ¿Ya te está corrigiendo? Sí. Tú amas. Qué lindo. Bravo, ¿eh? Es lo máximo. Bueno, justamente este programa lo hacíamos con Juan Fabri, que es el productor de... Mirá, qué lindo recuerdo. Con este programa ganamos muchos premios. Y con Juan hacemos cosas que andan bien. Y te digo, conociendo al abuelo, le gustó como lo estabas haciendo, porque si no, para, ¿eh? No, no, no. Para y dice, así no, arrancamos de nuevo. No, 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 no. No se queda con nada. No, no. Es un genio. Es un genio. ¿Qué te voy a decir? Para mí, mi abuelo, todo lo que sea de mi abuelo me emociona. Bueno, ¿sabes qué? Viste que está pegado ahí atrás de la escenografía. Tenemos la foto porque digo que el abuelo trae suerte. Así que está atrás de la escenografía. Le mando un beso al Abu, que está mirando. Abu, pincha por mí. Esta sorpresa es verdad que me emociona, pero no llega a debilitarme. Estoy lista para ganarle a Juan D'Artés. ¡Destruido! Lo voy a destruir. Pero sobre todo para que las mujeres en sus casas puedan ver ese torso mojado. ¡Santominales! ¿Qué más elegís? El rojo. El rojo. Muy bien. Voy a mover esto un poquito. Perfecto. Este lo descartamos entonces. Esto está mezclado, pero vamos a hacer una mezclada por las dudas, ¿viste? No vaya a ser cosas que quedaron ayer las de Maru, ¿no es cierto? Yo cuando hago así... Yo voy a tomar esto en serio, escuchame. Mariana, cuando hago así, miento, ¿eh? Ya lo dijiste, pero no te creo. Está mi hija Matilda, Mati. Sí, voy a jugar para ganarle a Juan, te prometo, mi amor. Lo voy a mojar todo, vas a ver. Sí, lo voy a mojar todo. ¿Puedes ir mirando ya, no? Puedes ir mirando, claro que sí. Puedes ir ordenando tus cartas. Perfecto. Ahí tengo la cámara. Te faltaron dos cartas, ¿eh? La cámara lo que hace es tomar tus cartas para que la gente vea cómo jugás. Claro, para ver cómo jugás. Y yo estoy desconectada para que nadie me pueda soplar, porque, viste, si no... ¡Ay, ventaja! ¡Ay, qué buenas cartas me tocaron! ¡Por favor! Tengo todas cartas diferentes. ¿Sos timbero, te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta jugar así a las cartas? Sí, me gusta, me gusta. ¿Sos competitivo? Sí. Bueno, vamos a demostrarlo entonces. Arranca vos, carta boca para abajo, el palo me decís, ¿yo te creo o no te creo? Ay, ahí empieza a ser lo de la boquita, ¿viste? Empezó a ser lo de la boquita. ¿Qué me hizo esa? ¿Qué me está queriendo decir? Espada. Ay, chicas, Juan Barténez, mira los ojos, no, Juan. Pero me clavó la mirada. Espada. 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 ¿Qué haces? Espada, espada. Ay, me quiere desorientar. No, no, que no sabía si había el carter de... Estoy para, estoy, te digo, estoy para... Pero no. No se puede entrar, no se puede. Voy a dejar pasar una más. Porque... Y voy a decir espada. Bien. Desconfío. ¡Ah! ¡Ah! Guau, no! No, ya ves, ya ves. Ay, 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 ay. Qué difícil va a ser. ¿Dónde lo vas a querer primero? Da vuelta la carta. No me quiero adelantar. Da vuelta la carta. La mía o la tucha. No, la mía para ver si realmente tenías razón en desconfiar o no. Sí. Yo había dicho la verdad. Sí, por razón. Sí, por razón. Juan. Sí, por razón. El pelo lo tenés divino. ¿En el pecho? ¿Vamos al pecho? Sí. Vamos al pecho. Sácame la camisa, Juan. No, después, después vamos a sacarlo. ¿Qué? Sácame la camisa, Juan. Estuve jugada, ¿eh? Escuchame. Mirá lo que estoy haciendo por vos. Se ponía algo. A la una. Mirá, me gusta cómo lo va a recibir. Con cara de placer. Contácte a tres. Uno. Un abuso. Un abuso. Un abuso. Un abuso. No, se escapó el último. Un abuso. Fue como. Ay, pero pasa que verte ahí, el blanco del coro. Pero viste que no hice como alguno de allí, ¿eh? El avanzado de macho. Macho, macho. Macho, macho. Bueno, seguimos. Me encantó. Qué lindo todavía estar sequita. Dios mío. Bueno, voy a empezar yo porque arranqué, porque gané y digo basto. Dijo basto, dijo. Basta, basto. Basta, Merto. Basta. ¿No tenés más? Sí, no podés no tener más. ¿Qué pensás tanto? Me querés desorientar. No, lo buscaste. Lo buscaste y lo encontraste. Basto. ¡Desconfío! Desconfío, desconfío porque hiciste toda una cosa rara. No, pará, pará que me saco porque quiero ver donde te mojo. Hice malo en desconfiar. ¿Qué pensás tanto? No, pará, pará. No, pará. ¿Qué pensás tanto? No, pará. No, pará, pará. No, pará. No, pará. No, pará. Yo de gasto. Matilde. Matilde. Matilde, perdóname. Si, porá. Van a buscar a mamá, mi amor. No te preocupes, estoy bien. Estoy bien. Te fuiste nerviosa. No mojé pelo, ¿viste? Podés mojar pelo, podés mojar pelo. Te digo que igual es interesante lo que pasó, por suerte pasó de acá para abajo porque me doy cuenta que estoy de blanco, ¿no es cierto? Puede llegar a ser complicado en un rato. Qué bien sabió, bueno. Divino, divino. La saqué re barata. Chicos, con esto es tremendo. No esperes tanta piedad de mi parte. Es todo un caballero, Juan. Todo un caballero. No haberme mojado entera porque realmente... Bueno, vos arrancás. Bueno, sigamos. No, tenés que cambiar de palo. No se puede el mismo palo. Copa. Copa. Me equivoqué. ¿Vos sabés que me equivoqué de... Copa. Me equivoqué. Te juro, me equivoqué. Copa. ¿Qué quiere decir me equivoqué? No tengo más copas. Tengo que desconfiar. Bueno. Copa. Ay, qué poco... Qué poco comer... No, es actor. No me tengo que olvidar nunca que es actor. Eso no debo olvidarlo. No debo olvidarlo. ¿Qué quiere decir, Nati? Me está canchereando. Me está canchereando. ¡Vale! ¡Testosano, Mariana! ¡Vale! ¡Desconfío! ¡Desconfío! ¿Qué quiere, Mariana? Yo... Matilda... No, no. Me van a mojar de nuevo. ¡Vamos! 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 ¿Se terminó ya, programa? ¡Letillo! 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 Yo, Donnie! Yo te estoy dino... Peque, quien... Mirá, mirá. Me tragué... Me tragué un litro de soda, te tengo que decir... porque se me ocurrió abrir la boca. Ay, Dios. ¿Cómo vamos? Dos a dos, ¿vamos? No, dos a uno gana Juan. Dos a uno gana Juan. Uh, estoy en oro. ¿Empezás vos, Juan, de nuevo? No, tío. Tengo que mojar a este hombre. Lo tengo que empapar. Oro. Oro. ¿Y se hago con la boquita? ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Y se hago con la boquita? Oro. ¿Vale? No, me va. No, mirá que no vi, ¿eh? No, tal vez. Mirá que te lo vi, ¿eh? No, no. Yo de paso me voy a mirar a ver si me va a rirnos de aquí. No, correte, correte así no desconfía. Correte. ¿Dijiste? ¿Dijiste? No, no dije nada. Humberto, ayúdame. Dale, te ayudo, fiesta. No, no. ¿Ya pusiste el tuyo? Sí, puse mi oro. ¿Qué? ¿Qué tiraste? Oro. ¿Qué? Mirá, me vamos. La copada. Ay, vamos. Yo estoy acá, soy tuyo, Juan. Voy a hacerte una pregunta, de vuelta. Voy a aplicar todo lo que aprendimos de neurolingüística en el día de hoy. ¿Qué tiraste recién? Ay, la... Miró para el costado, miró para abajo. Mirá. Yo no quiero que quieras mal con tu hija, pero bueno. Oro. Desconfío de ese oro. Alguien le dijo, alguien le dijo. Ahora sí. Agarro un cifón lleno. Así, así lo recibo. Así acelera el pecho. Para vos, para vos. Que me lo estás pidiendo a gritos. Mirá cómo te dejo a Juan D'Artes. Qué linda. Mirá, este... Mirá qué lindo lo recibe. Macho lo recibe, ¿eh? Macho, macho. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora sí estamos empatados. Arranco yo. Y voy a decir... Bueno, vas a ir a verme en Amor Porteño, ¿no? Por supuesto que te voy a ir a ver. Amor Porteño, El Cerrito, 570. Un espectáculo impresionante. ¿Y tú bailás con Luciana? Vos cantás, obviamente, pero además... Ah, Copes baila con Luciana. La orquesta de Erika Da Silva, que son 15 músicos. Mirá, ahí tenés imágenes. Ay, qué lindo. Una producción increíble y está también Copes bailando. Pero el manoseo con Luciana, ¿se da en qué término? ¿Están bailando ustedes? ¿Bailás también además de cantar? Yo canto y le canto pasional. Ah. Y le canto el día que me quieras. Ahí en esa parte, mirá. Ahí se saca la ropa. ¡Opa! ¡Me encanta! ¡Ay, me canto todo mojado! ¡Que canto y mojado! ¡Que canto y mojado! ¡Qué lindo! Quiero terminar este programa con Juan cantándome todo empapado al lado mío. Por favor. Bueno, digo, Copa. 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 Es la última. Es la última mano. Copa. Ahí ya. María, la última mano. ¿Es la última mano? Estamos sin tiempo. Es la última mano para desempatar. Es muy importante. Copa. ¿Dónde está? ¿Dónde quedan a la ropa? ¿Cuál? Copa. 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 Voy a dejar la vida. El pantalón también te lo voy a mojar. Para que todo el querido te vaya mojadito. ¿Es que la Copa es buena? Sí. Desconfío. Esta carta decide todo. El que gana esta mano gana el juego. Te veo muy contenta. Te veo muy contenta. Lo estoy, Juan. Lo estoy. Pero sobre todo por las chicas. Esta es la carta. ¡Un abrazo! 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 Me vine todo... Me vine todo... Todo divertido... Todo me pensé que... ¡Me voy a poner las toallas para... Ahí está. Así no está rico los zapatos. Pasa, agradezco a la gente de Prototas. Ahí está. Ganas Prototas y mándenle uno nuevo porque me parece que... Chicas, acá va todo empapado para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué haces ahí?